Recordamos que Hermes Juárez es uno de los hombres más influyentes desde hace 40 años en el puerto de la ciudad de Rosario, con una gran vinculación con diversos políticos. A partir de la detención de Juárez han empezado a aparecer fotos que van desde el gobernador electo Marperotti, el candidato a diputado nacional Marcos Clery, han aparecido fotos con Dietrich, con el ministro del Interior Rogelio Frigerio. Es decir, porque también a poco día de las paso se utiliza este tipo de operativo de manera política. Y hay que decirlo claramente, Soña Juárez, con 40 años como sindicalista, tiene fotos y se ha reunido con un montón de dirigentes políticos, yo te diría de casi todo el abanico y todo el espacio político de la República Argentina. Pero bueno, está también esa guerra dialéctica de sacar fotografías de dirigentes justamente posando con el propio Juárez. Pero siguen trabajando. Hay autos que se pueden observar, autos de alta gama, en base a esta puerta que es lo que podemos observar y donde está la Policía Federal. No sabemos qué va a pasar con los bienes, con el caso de los vehículos que están acá, si van a quedar secuestrados, si van a quedar aquí en el propio domicilio. Sí podemos dar fe, por lo que vemos, que los han revisado de arriba abajo a los dos autos de alta gama. Es que...